El exsecretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, fue arrestado hoy por las Fuerzas de Seguridad Mexicanas, al ser considerado una figura clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías corruptos. Así lo informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales. Al ex titular de Seguridad Pública de Iguala se le imputan los delitos de delincuencia organizada, secuestro en contra de los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Así mismo, en declaraciones recabadas por la autoridad ministerial, se le señala por encubrir a los policías municipales de Iguala en la desaparición de los normalistas. Flores fue detenido a las 7 horas local en Iguala, en el sudeño estado de Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida hace dos años y en un operativo realizado por la Policía Federal en coordinación con la Fiscalía General, la Marina, la Secretaría de la Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. El imputado presuntivamente ordenó a policías municipales frenar a los estudiantes, lo que derivó en dos enfrentamientos que dejaron como saldo decesos y lesiones a personas ajenas a los hechos, así como la desaparición de los 43 normalistas. El ex policía es considerado uno de los autores intelectuales de lo ocurrido a los jóvenes la trágica noche de su desaparición, junto con el entonces alcalde José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda, ambos en prisión desde noviembre de 2014. En octubre de ese año, el entonces fiscal general Jesús Murillo acusó tanto a Abarca como a Flores de inducir a la represión de los estudiantes, que dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. Según la versión oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados esa misma noche a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en un vertedero y arrojaron sus restos a un río. Por este caso, hay 130 personas sujetas a proceso, casi todos detenidos, entre autoridades y policías municipales, así como jefes y operadores del crimen organizado.